Bad Bad Not Good en 90 segundos Bad Bad Not Good es un grupo de música de Canadá. La banda puede definirse rápidamente como un cuarteto de jazz, pero son mucho más que eso. Su primer publicación, The Odd Future Sessions Part 1, editada el 28 de abril del 2011, fue el puntapié para que más de 10 años después el grupo se consolide como una de las bandas de jazz fusión más establecidas dentro del público joven. Tiene su origen en el encuentro de la mayoría de sus miembros en un programa de jazz en su Toronto natal. Con respecto al estilo, ellos no rechazan la etiqueta del jazz, consideran que lo que hacen es acercarse a la música a partir de esa formación musical y no dudan en explorar géneros, totalmente diferentes sin el ánimo de inscribirse en ninguna tradición. Sus influencias van desde Mice Davis al compositor Arthur Berokai, desde los saxos de John Coltrane y Albert Tyler a las baterías de Tony Williams o Art Blakey. Algunos no han dudado en compararlos con fenómenos como los que representan Snarky Puppy o Go Go Penguin, pero en el caso de Bad, Bad, Not Good, la música se dirige a todos aquellos que no tienen un background jazzero y que pueden disfrutar desde el hip hop, la música electrónica hasta la psicodelia. Actualmente cuentan con 5 discos, participaciones, discos en vivos y singles, un sinfín de material que los ha llevado a lo largo del mundo. De hecho, se presentaron en Buenos Aires, en el Centro Cultural Conex, en junio del año pasado. A ustedes, ¿qué les pareció Bad, Bad, Not Good? ¿Los conocían?